Con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo presentó el DVD Rosario Victorio Grés, El Camino del Orfebre, el cual muestra la historia de un orfebre de Hidalgo que se dedica a la creación de objetos hechos de cobre y bronce. De igual manera, se dio a conocer el catálogo artesanal La Flor del Valle Cooperativa Artesanal, que da cuenta de la trayectoria de 22 mujeres y un hombre artesanos provenientes de Alpajayucan, Ixmiquilpan y Tasquillo, cuyo trabajo ha consistido en luchar contra las dificultades que impone la economía del mercado moderno. Ambos ganadores del Premio Estatal de Artes y Tradiciones Populares de Hidalgo 2012. Cabe señalar que la Asamblea General de la ONU declaró la importancia de la diversidad cultural tanto para el desarrollo económico como para tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora.